Si no te vuelvo a ver, ¿qué será de mí? Bebé, no te quiero perder Acércate suave, yo te quiero tener Imagínate, papi, no, no, volvemos a ver Yo me muero por dentro, necesito tu piel Imagínate, papi, no, no, volvemos a ver Si no te vuelvo a ver, juro voy a enloquecer Toda esa pasión que me hace entremecer Lo que hay entre tú y yo no se puede comparar Dale, déjate llevar, papi, esto es de verdad Dale, déjate llevar, déjate llevar Nunca sabremos lo que pudo pasar Eso me come por dentro, necesito comprobar Tú sabes que eres mío y que te arrepentirás Papi, sabes que eres mío y que te arrepentirás Sabes que eres mío y que te arrepentirás Papi, sabes que eres mío y que te arrepentirás A él siempre le gustaron más tranquitas Pero bueno, anyway, yo solo a verte La verdad que lo pensé Te va a hacer pa' mí, me lo pido, yo qué sé Con tantos desafíos, yo creo que me mareé Yo te vuelvo a ver, qué será de mí, bebé No te quiero perder Acércate suave, yo te quiero tener Imagínate, papi, no, no, volvemos a ver Yo me muero por dentro Necesito tu piel Imagínate, papi, no nos volvemos a ver Siempre estoy pensando en ti Te espero en el mismo sitio en quien contigo me perdí Sé que alguien como tú nunca me voy a encontrar Que me mire de esa forma con tanta intensidad Sobre todo cuando llueve No te quiero perder Acércate suave, yo te quiero tener Imagínate, papi, no, no, volvemos a ver Yo me muero por dentro Necesito tu piel Imagínate, papi, no, no, volvemos a ver No te quiero perder